muy buenas a todos gente aquí ver en bienvenidos a mi canal escala brachera que estamos aquí no vio más de fútbol mané 2015 tercer episodio de este road to glory y bueno estamos al mando del fin harps un equipo de la segunda división de irlanda un equipo de una reputación muy muy baja buenos jugadores bastante malos pero bueno evidentemente estamos en una visión en un país de irlanda en la segunda división sin un equipo de los tres peores de irlanda no pero bueno hay que adaptarse a lo que hay es lo que tiene este road to glory es para hacerlo más difícil más emocionante y que tenga más mérito y nada más el partido amistoso contra un equipo de la primera división de irlanda el de re city que en teoría nos tienen que dar bueno nos tienen que dar para el pelo pero bueno he creado una táctica un poco una arriesgada voy a intentar de jugar con este es ese estilo de juego vamos a probarlo no podemos sacar conclusiones en el primer partido porque estamos como os he dicho junto arriba bastante suplicado al nuestro bueno muy superior entonces pues se trata de eso de a ver cómo funcionan los jugadores de los jugadores de prueba que tenemos a ver cómo funcionan y los siguientes partidos que ya jugaremos con rivales de nuestra entidad más o menos y así que podemos sacar mejores conclusiones y decir si bueno si está la técnica que voy a poner a voy a practicar es funciona para este equipo tenemos que jugar todavía más 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 de manera más defensiva y nada es deciros eso vale un suscriptor me comentó el tema de porque yo había cuando cuando creé la partida no me he dado cuenta porque normalmente en el anterior fue en ediciones de forma de fútbol manager vale cuando tú cargabas los los países etcétera las ligas etcétera tú sí tú querías por ejemplo yo que se cargaba solo por ejemplo la liga escocesa por ejemplo inglaterra y yo que sé por ejemplo y bélgica vale y tú se vas a cargar esos tres países a tres ligas y dice bueno si me voy a ir a escocia voy a cargar más jugadores de escocia de inglaterra etcétera de esas de las islas británicas para que me sacan más jugadores a la hora de fichar y buscar vale pues yo cargue eso como visteis cargue en una serie de países pero no seleccione los jugadores fue fallo mío porque no me di cuenta porque normalmente era por defecto se cargaba no me di cuenta me lo comentó un suscriptor y nada eso me deciros eso y nada vamos a ver vamos a hacer primera alineación la táctica ya tengo creada pero primero vamos a ir con la con la alineación vamos a ver dónde era porque he cambiado el skin no sé si se habéis dado cuenta y vale creo que era aquí tácticas vale vamos a elegir el jugador vamos allá tenemos a a mark mcginley tenemos a con norma con orwin vamos a poner el primero vale tenemos a este de 24 años y la otra opción sería con orwin vamos a ver este tiene 22 vamos a dejar el 22 que es más joven vamos a probar qué tal y vamos a ver con el lateral derecho de la derecha tenemos a paul wise que éste está a prueba así que lo vamos a poner ya que está a prueba lo vamos a probar vale como centrales tenemos en teoría el que más nos sale tenemos a damien mcnulty lo vamos a seleccionar vale este central derecho central izquierdo buena buena derecha vale y vamos a poner otro central vamos a poner este que autoridades central zurdo tommy mac mcmonag le vayan hombres tío bueno como ya veis los atributos son muy malos pero bueno es lo que tiene estas divisiones tan bajas y en un país pues eso que en irlanda pues evidentemente bueno vamos allá tenemos a lateral izquierdo tenemos de momento sólo a uno y vamos a poner que tenemos vale dm de derecho tenemos a vale vamos a poner así a mccarron vamos a poner este jugador vale perfecto tenemos de medio centro vale vamos a poner a que tenemos aquí vale más a poner a mike funston un momento vamos a mirar el mundo los atributos del jugador si podemos vale tiene marca g12 determinación bueno vamos a ponerlo vamos a poner el centro campista izquierdo vamos a poner a gareth harkin vale perfecto vale vamos a dejarlo así y en banda izquierda vamos a poner tenemos vamos a poner a etanda en cololo vamos a probarlo creo que su posición era vamos a mirar a ver el jugador de ambas piernas es que claro al cambiar el skin no me aparece vale aquí me aparece aquí abajo vale posición natural medio izquierdo vale perfecto vamos a probar los juegos que está a prueba como me apunta vamos a probar a tenemos a dar a dark black vamos a probarlo es el medio apunta que tenemos y como delantero vamos a poner tenemos a kevin mac 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 hack y tenemos a que vindo el juego que está a prueba se vamos a poner en teoría este es el delantero de 35 años que ya tiene 35 años jugador que estuvo la temporada pasada fue el máximo goleador del equipo no sin marcos y de goles o así y de momento este es la sería lo que es la alineación vale la primera alineación vamos a probar con esta línea en este equipo vamos a elegir los suplentes vamos a marcarlos todos vamos a ver si nos deja tenemos hasta 12 bueno pues ya tenemos la alineación hecha con los suplentes etcétera he convocado algunos juegos del del b vale para con terminar completar la convocatoria vale vamos a quitar los filtros vamos a poner el primer equipo vale perfecto vamos a jugar vamos a ver la mentalidad con la que vamos a jugar en principio vamos a jugar a la contra ya que tenemos una plantilla pues eso que no está para para dominar los partidos entonces vamos a jugar en principio a la contra vale dibujo táctico flexible vamos a las instrucciones que seleccionado vale vamos a jugar con pases más directo vamos a jugar con pases al hueco en tema de posesión vamos a hacer centros tocados que hará que los jugadores envían balón salario con velocidad efecto y altura para complicar las cosas con todo lo posible a los defensas hemos puesto en cara a la defensa hace que los jugadores se enfrentan los rivales más de los tipulados por tu táctica vale que sea sean más digamos en caren más al rival vale que sean más directos penetración exportar las bandas o que me interesa jugar por bandas quiero jugar por bandas e intentar doblar por banda que los laterales pues también suban e intenten eso doblar a los jugadores de banda de ataque jugar más abiertos y bien tenemos jugar por banda pues tenemos que jugar más abierto línea defensiva mucho más adelantada porque creo que el equipo presione bastante arriba mi idea es tener el equipo bastante para adelante presionar bien arriba sobre todo basado en la presión y una vez que consigamos robar recuperar esos balones al tema por la presión jugar un poco más más rápido digamos al contraataque vale entonces defensiva presionar mucho más mantenerse de pie mantenerse de pie para los jugadores que no se tiene al suelo cuando intenten entrar al rival y usar marcaje más férreos que los jugadores adopten un planteamiento en situaciones defensivas donde se les anima a marcar mucho más de cerca a su rival o sea que esté encima del rival les interesa si vamos a presionar mucho nos interesa poner esta táctica defensiva y van a generar un ritmo más alto para la hora de robar balones pues que el equipo pues eso a la hora que robemos salir más rápido al ataque y en principio esto es lo que la táctica voy a probar en este partido no podemos sacar conclusiones el primer partido aparte de un rival mucho muy superior al nuestro pero esperemos que los siguientes partidos que disputemos con rivales ya adecuados a nuestro nivel funcione así que sin más vamos a disputar ya el siguiente partido bueno pues ya hemos dado la charla a los jugadores al equipo esta es vuestra oportunidad de impresionar me de que os ganéis un puesto en el equipo para los partidos oficiales bueno parece que la mayoría escucharon con ganas esa que bueno sobre eso luego el delantero que escuchó con nervios y poco más la demás han reaccionado bien y nada vamos a disputar vamos a comenzar el partido y vamos a ver qué tal funciona este primer partido de temporada un rival de bastante primero al nuestro superior así que nada vamos a ello bueno ya veis que somos el equipo nosotros el que va de vista de azul tenemos aquí en cololo yo jugaré en modo chapa pues es el que el modo que más me gusta vale si queréis que cuando yo juegue los partidos que yo grabe en directo vale si queréis que lo juegue lo juegue en modo 3d yo lo jugaré eso ya como me pedáis vosotros pero yo en principio por defecto si no me decís nada yo lo voy a jugar así modo chapa que es el modo que siempre he jugado y es el que más me ha gustado de toda la vida bueno vamos a ver que tenemos ahí a mac mac hack bueno no ha podido ser ha robado el balón el rival y bueno de momento vamos aguantando van pasando los minutos y de momento empate a cero se afirmaría el empate claramente ante este rival pero bueno vamos allá vamos a ir el rival que hace y nos marcan el primero a puntito a puntito no ha entrado de milagros pero bueno de momento hacer acero hasta la punto a puntito de marcar ellos pero bueno de momento sí que el empate a cero partido que vamos a sufrir bastante y a punto de marcar otra vez el balón parado y bueno así que el empate a cero y nada más a seguir de momento este skin me está bastando bastante pero esperemos a que saquen más a ver los siguientes que saquen supongo serán mejores y cuando alguno mejor lo cambiaré pero de momento este me está gustando vamos a ir a maca ha fallado la ocasión más hack ya nombres tienen tío aquí los irlandeses son difíciles de pronunciar mucho pero bueno delantero 35 años que bueno está ya en su 1 está su ya fase final ya será la última temporada y en principio no lo vamos a quedar hasta que no sé que encontramos algún delantero mejor tenemos al delantero que tenemos a prueba que paramos en la segunda parte a ver qué tal y bueno ya haría falta también algún delanterillo más sino en principio pues se formará parte de la plantilla tampoco es que tenga un sueldo creo excesivo si no me equivoco no sé y bueno como es última temporada pues bueno no quedaremos puedo ser un jugador útil y vamos otra vez otra vez más hack a punto de marcar y despejó el portero de ellos pero bueno hemos tenido dos ocasiones minuto 35 casi y de momento bueno vamos aguantando salvo alguna aquella ocasión clarísima que han tenido que han dado al palo que no han entrado de milagro de momento el equipo bueno pues está está afrontando bien el partido y vamos a ver qué tal vamos a ir a maccarron vamos a jugar por banda vamos a ver si centra si puede centrar si centra vamos a macac y gol vamos maja que marca el primer gol del partido y encima está lesionado está tocadísimo pero bueno bien 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 la cosa muy buena jugada sí señor y bueno primer gol del partido de momento la cosa pinta bien vamos a ver si podemos aguantar de momento hemos disparado más a puertas que ellos o sea que la verdad que encima estamos aparte de ellos estamos teniendo también bastante la posesión cosa que me sorprende tenemos a en color lo tenemos a jarkin tenemos a funston ya os digo el tema de fichaje va a ser muy complicado porque mejorar lo que los jugadores que ya vienen en la plantilla que ya está más es difícil pero bueno si ficharemos jugadores para que sean útiles para completar la plantilla de una plantilla amplia en caso de lesiones y tal temporadas largas aunque hagan pocos equipos pero hay muchos muchos partidos y queremos que los jugadores estén es eso que la plantilla no en tema de lesiones etcétera pues no no carezca y en caso bueno pues también miramos a un jugador del filial hoy de juvenil y si vemos que puede aportar algo pues lo subiremos al primer equipo que hay más hack a punto de marcar el segundo a dar balón al larguero bueno ellos tienen más posesiones verdad 37 a 63 pero nosotros estamos siendo más efectivos bueno y además al tiempo de descanso de momento la cosa pinta bien está jugando bien el equipo salvo aquella ocasión que han tenido ellos al principio no además ha sido todo ocasiones claras nuestras hemos podido marcar el segundo y de momento la verdad es que muy muy bien sino una primera parte como dice fali castañeda espero más de lo mismo en la renovación le vamos a dar a vamos a dar otra vez y la verdad es que la reacción del equipo se ha mostrado encantado yo normalmente en función de cómo sea el segundo entrenador si las charlas que da son buenas yo suelo darle a que las del segundo entrenador si veo que las charlas no suelen ser muy positivas y tanto entonces yo intento pues eso darle las las charlas convenientes para que el equipo reaccione pero nuevamente bueno si el segundo entrenador la suele dar bastante bien como es el caso de momento que la moral de los jugadores se sube entonces suelo pues eso suelo darle al segundo entrenador vale tenemos a que vamos a dar la vista general vale vista general no perdón vamos a dar las tácticas vista general exacto y vamos a hacer algunos cambios de momento el lateral derecho que tenemos que bueno es polivalente porque puede jugar lateral derecho puede jugar de interior derecho que es walls el momento que está a prueba de momento está jugando bien en calificación 6 con 80 y de momento la cosa pues bueno momento me está gustando lo como lo poco que hemos podido ver vamos a cambiar el portero vamos a poner al suplente y vamos a hacer algunos cambios vale tenemos aquí un central que tenemos a prueba tenemos a glen o'connor vale lo vamos a poner vamos a probarlo por mac vale mac nulti tenemos a mac nulti vamos a dejarlo de momento vale tenemos aquí a otro bryant mccurray este es su lateral derecho de momento vamos a dejar a walls que quiero probarlo bastante con jugarnos minutos más ya que es un jugador que está a prueba entonces pues me interesa eso es verlo un poco más en acción tenemos sacar el tío fac jugador que es jugada en media punta y éste lo vamos a poner en vamos a cambiar por black a ver si lo podemos un momento vale ahora sí vale que más tenemos por aquí tenemos a ver a ver a ver queremos sacar vindo el delantero vamos a cambiar porque encima manja que está está tocado está lesionado vale tenemos a jordan tolan el jugador que es medio medio campista tiene 18 años bastante jovencito y lo vamos a cambiar por harkin vale esto sería en principio lo que vamos a hacer y ya por último si tenemos a joni carlin lateral izquierdo vamos a cambiarlo por el lateral que tenemos ahora mismo busco por call y en principio vamos a hacer estos cambios luego ya en función de la segunda parte iremos haciendo más hacemos algunos cambios más pero de momento vamos a dejarlo así con estos cambios 34566 cambio creo que está bien y vamos a comenzar y vamos a comenzar la segunda parte y vamos a ver si podemos mantener el resultado y va la vista general no sé que tocado terreno del juego vale perfecto no sé que había tocado antes y vamos a la puerta de la segunda parte 6 suerte y podemos mantener el resultado bueno por lo menos no perderse con yo digo el empate lo firmo cuando contra un rival de una división más elevada que la nuestra está en primera división por lo tanto son claramente favoritos pero bueno vamos a ver qué hace el rival tracy boyl y una parada el portero y a punto vamos a ver o vale que vamos a ver qué ocurre vale despejamos bien 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 buena para el portero sí señor portero en teoría bueno este partido lo ha disputado suplente veremos a ver qué se hace con la portería titular pero bueno buena para el portero sí señor vemos que se marca seis grados tenemos llovizna y bueno de momento el equipo me está gustando cómo está funcionando no tenemos la posición evidentemente no es un equipo para tener la posición es un equipo para eso para presionar arriba bueno por lo que yo quiero hacer ese estilo tenemos a doyle más ojo que está a prueba doyle y parada de python o peyton y bueno una ocasión otra vez con un fútbol más directo de presión de personas bien arriba estilo estoy atlético madrid estilo chilo cholo simeones vale por eso hablando las distancias vale y bueno es la idea esa que quiero plantear al equipo ya que no tenemos un equipo para tener la posesión y tampoco quiero jugar tampoco cerrado atrás colgado del larguero pues bueno esta táctica pues bueno es un fútbol después del más vistoso de toque como el fútbol boku barcelona o puede ser como como por ejemplo está jugando la real madrid no con isco etcétera james rodríguez pues un fútbol más de pues eso de personas bien arriba contraataque ser más directos vale y tener ocasiones de gol no tenga posesión pero sí tener ocasiones claras vamos a funston vamos a jugar para la derecha para maccarron nos haría jugar un jugador de banda izquierda ya que tenemos solo un jugador en banda que es en cololo que es el juego que tenemos a prueba que en principio lo contrataremos y haría falta contratar a un jugador más o bien subir a un jugador del b o del juvenil vamos a ver a tío fac hostia buena ocasión tío fac el media punta y buena para el portero rival del derry city y de momento minutos 70 estamos ahí las ocasiones más clases hemos tenido nosotros y ya veis esas ocasiones claras por parte de ellos el rival 2 pero bueno lo que tiene entre un equipo mejor del nuestro y en que en momento nos pueden empatar y vamos a ver un apretado falta me va a apretar penalti creo que ha apretado penalti efectivamente penalti a favor del rival pero bueno estaba cantado ha tenido un par de ocasiones que nosotros hemos perdonado pues haber marcado el segundo pero bueno vamos a ver el rival que hacen todavía marcar el penalti efectivamente transforma paddy maccheleni del derry city empatan a uno y quedamos estamos en los minutos finales cerca del minuto 80 poco más 10 minutos para que acabe el partido y vamos a ver qué tal si podemos mantener el resultado y no llevarnos la derrota si podemos marcar el segundo ya sería la hostia pero bueno con el empate a uno me doy por satisfecho vamos me ha dejado buenas sensaciones este primer partido es más el primer partido de pretemporada sin condiciones físicas del equipo y jugar contra un equipo de más alto nivel pues la verdad es que también se nota y muy 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 contento la verdad vamos allá ya estamos ya en el minuto estamos en el tiempo descuento va a terminar el partido en teoría vamos a tener la última ocasión si no el árbitro no pita al final vamos a tolan al final no termino de hacer todos los cambios se me ha ido la olla pero bueno es igual no pasa nada en el siguiente partido haremos rotaciones y acaba el partido empate a uno finjar 1 derry city 1 buen resultado cuando controla un equipo de la primera división la verdad es que me ha dejado muy buenas sensaciones este equipo de cómo ha jugado la verdad el mejor del partido de nuestro equipo si hacía más carro bueno no mentira sea de mí en magnuti con notas 7,6 vamos a decirle al animal equipo diciéndoles que lo que vimos el acertamiento que queríamos conseguir en un encuentro de temporada vamos a decirles eso y la verdad es que todos quedan muy contentos porque la verdad es un partido de temporada contra rival muy superior al nuestro bastante superior lo hemos hecho bastante francamente bien estadísticas 15 disparos por ellos 20 8 a puerta por ellos 5 y han tenido más posesión y ellos han hecho más faltas vale y nada vamos a salir el partido vamos a ver si podemos ver pues partido análisis estadísticas calificación de jugador datos del partido vamos a ver el juego del partido ha sido de mi magnuti como tenemos aquí jugar de nuestro equipo y vamos a salir y vamos a ver qué nos dice las noticias vamos a ver qué nos dice la directiva o vale tenemos el último ahora frusta al finjard el finjard se ha sido indudablemente el equipo que ha quedado más satisfecho tras lugar un inesperado empate a uno ante el derry city el capitán del finjard es kevin mahack dio ventaja al finjard con una buena finalización desde cerca al minuto 38 el empate del derry city llegó por mediación de pedi mckeleni a aprovecharse de un error de jordan tolan para marcar en un potente penalti pues han marcado de penalti y bueno chavales asistencia 561 espectadores lo que voy a hacer ahora voy a simular voy a jugar todos los partidos de pretemporada que quedan vale y una vez que los dispute volveré volver a grabar vale y haré un peor satán haré un corte y volverá a grabar en el momento de que disputa todos los partidos y os haré un pequeño resumen de cómo ha quedado la pretemporada es los partidos etcétera y a ver los fichajes que hemos conseguido hacer y cómo quedaría confeccionar la plantilla para ya disputar el primer partido de liga esto sería este tercer episodio de este rock to glory y una chavales a un pequeño corto y una vez que he disputado todos partidos de temporada continuamos bueno pues estamos aquí de vuelta chavales ya he disputado los partidos amistosos de pretemporada que quedaban antes de mirar un poco los fichajes el tema de los fichajes vamos a ir un momento al calendario y vamos a ver los partidos que he disputado he disputado cuatro partidos más entre el forcel de un equipo el forcel y el derry y el derry city usl son equipos en teoría del mismo nivel o un poco inferior al nuestro y después vemos el tercer partido que he disputado después del derry city evidentemente contra el esparta de para ver el final de esparta de praga de la república checa y por último contra el limerick un equipo de la premier division de irlanda es una división superior a la nuestra y hemos ganado pues 2 a 1 todos los partidos los hemos ganado salvo el primero que después tenemos en directo a un rival también superior al nuestro del derry city y vamos a ver un poco el resumen de cómo han ido los partidos el primer partido 2 a 1 ante el forcel tí de disputado fuera de casa y vemos cómo vamos a ver el momento a quién ha sido mejor juego del partido para que lo veáis vale no sale nada ninguna estrella vale si yo ni carlin vale tenemos aquí a johnny carlin que es de nuestro equipo que ha sido el mejor del partido ellos adelantan el minuto 17 por un gol de penalti con beno ship nosotros recortemos distancia con chiarán col lateral el izquierdo que marcó el por ciento los dos goles fueron de los laterales izquierdo tanto chérenco como johnny carlin y bueno johnny carlin en el minuto ni en el descuento marcó el segundo gol y bueno ganamos el partido 7 disparos por 25 2 a 5 7 6 una tarjeta amarilla por 0 23 por ciento de posesión por un 57 por ciento la verdad es que bueno la verdad que muy bien y la verdad como el partido que hemos ganado 12 si tampoco demasiados apuros aunque podíamos haber marcado más goles pero bueno vamos a continuar el siguiente partido jugamos contra el deri city ganemos por 2 a 4 como fuera de casa también ello es un partido que nos complicaron bastante las cosas se adelantaron se adelantaron el minuto 21 y nosotros en el minuto 40 marquemos con que vindo el jugador que al final he contratado que estaba a prueba y os enseñaré luego los fichajes que he hecho etcétera etcétera para que lo sepáis ellos en el minuto 48 la reanudación de la segunda parte se volvió a adelantar con un gol en propia puerta que se marcó nuestro jugador kate kogan y bueno después en la segunda parte después de los a uno volcó al equipo totalmente al ataque guitarra en casi de jugador que también he contratado marco el empate del gol del empate del minuto 76 con un zurdazo muy muy guapo o sea un golazo guapísimo y luego en el minuto 81 nos adelantemos con sean mccarron y luego ya en el minuto 90 jardín marco el 2 a 4 y bueno como ya veis 4 a 19 3 a 11 disparos a puerta una posición un pelín mejor nosotros y el mejor del partido fue dar en casita y jugador que se dicho he contratado y luego después ya veremos los fichajes que he hecho como os he dicho tampoco he hecho demasiado he hecho un par saber porque tampoco la economía del equipo no no da para más desde el siguiente partido contra el esparta de praga b ganamos en casa 2 a 1 nos adelantemos en el minuto 4 con gavin doel como jugador que fichado delantero ellos se marcaron empataron en el minuto 37 ya en la final del partido casi darak black en el minuto 87 marcó el 2 a 1 y el mejor del partido fue el subjugador el pavles picar y bueno la verdad bastante igualado en bueno ganaron la posesión sí que fueron bastante superiores en posesión pero en ocasiones sin disparo más o menos sigue disparos a puertas fuimos un superiores pero bueno en general fue un partido bastante igualado en respecto a ocasiones el siguiente partido y último ante el limerick que un equipo superior al nuestro de la división de irlanda a la primera y vemos cómo nos adelantamos 137 con kevin mahack delantero de 35 años que eso os digo a final me lo bueno termina contrato esta temporada pero decidió quedármelo porque bueno es un jugador que es bastante útil aunque sea muy muy lento y a pesar de sus 35 años es un jugador que tiene buen remate y las ocasiones que tienen la mayoría las anota y entonces es un jugador bastante útil para esta temporada que nos va a venir muy bien y la verdad es que bueno lo que lo que he visto y lo he probado en temporada me ha gustado entonces en principio bueno va a ser de la plantilla no sé que vea algún equipo y lo quiera contratar pues bueno si se lo quieren llevar bienvenido sea y se buscaría otro jugador vale ellos empata perdón nosotros volvemos a marcar el segundo gol con gareth harkin en el minuto 67 y luego en el minuto 74 ellos recortan distancias vale 16 disparos a puerta apoyos 12 5 a puerta nosotros ellos 8 ninguna tarjeta amarilla por ninguna parte posesión un poco mejor nosotros y fue el mejor del partido por walsh jugadores lateral derecho aunque bueno no es lateral es más interior lo que pasa que lo estoy utilizando el lateral derecho y me rinde muy muy bien su jugador polivalente y es un jugador también que contratado que ahora veremos para esto serían los resultados de temporada vale hemos ganado todos los partidos salvo el primero que disputemos en directo y empatemos cuando un rival mejor que es el de re city y vamos a ver ahora los fichajes que hemos realizado vale vamos a la historia de fichajes tenemos a james callagher vale jugado estos son las bajas que han habido que han sido todas de cuando yo me marché vale antes de llegar perdón y tenemos sólo hemos realizado tres fichajes el primero dar en casita hemos pagado 1500 euros por él procede del drunken jugador de banda izquierda puede jugar en como interior su posición natural pero también puede hacerlo de lateral izquierdo no había mucho mercado en este necesitamos dos jugadores de banda izquierda entonces se lo he contratado a uno y el segundo jugador que será en teoría el suplente bueno en teoría no va a ser suplente es un jugador que es subido del filial del b vale entonces vemos que tiene recuperación 17 que es lo mejor puede destacar tiene tributos mental unos tributos mentales tiene buen tiro 11 y la verdad es que el gol que marcó fue donde disparo desde lejos de tiro muy potente es un jugador de juego en equipo liderar con sacrificio sea que nos viene bien y tiene buena experiencia 31 años importante no cobra mucho 3,8 de los que digamos de los que menos cobra del sueldo más bajo sueldo bajo medio y es un jugador bueno lo que he probado me ha gustado y por eso decidí contratarlo vale no había mejores opciones ya sabemos las las el presupuesto que tenemos y la división que estamos entonces pues nos tenemos que adaptar a lo que a lo que hay vale segundo fichaje tenemos a kevin doyle delantero centro de 31 años que bueno destaca bueno tiene velocidad 12 que va a estar para la visión que estamos está bien destacadas en córner 16 sacar bien los córner se bueno que tampoco es un delantero saque los córner pues tampoco me interesa tiene sacrificio talento alguna visión bueno no es un jugador que a priori de no tenga tampoco buenos atributos pero lo que probé me convenció bastante y bueno también cobra poco entonces pues lo decidió fichar y bueno como me ha gustado lo que he probado pues he decidido contratarlo tampoco había mejores opciones me dice el preparador que es un jugador decente bueno es un jugador útil o sea que bueno en principio pues lo hemos contratado una temporada y ya aquí se va a quedar y ya como último fichaje he contratado a paul walsh el jugador que hemos he dicho su posición natural interior derecho que tampoco lo probado mucho en esa posición siempre lo opuesto lateral derecho y la verdad que más funciona bastante bien me ha gustado mucho como ha jugado bastante veloz para la visión que estamos el país etcétera 13 velocidad 12 acelerar de aceleración tiene talento también tiene recuperación o sea que es un jugador que bueno 26 añitos tampoco cobra mucho y es un jugador polivalente que nos interesa entonces pues bueno lo contratado y la verdad es que muy muy bien entonces vamos a ir a la plantilla vale un momentito donde está la plantilla vale vale como veis aquí está la plantilla los jugadores que están en remarcados en verde más brillante son los jugadores que están a prueba vale que todavía no han terminado su contrato su periodo y vemos que la moral del equipo ha subido considerablemente antes teníamos moral aceptable o baja y ves como muchos están muy alta bastante alta alta algunos aceptable y la verdad es que muy muy bien esto ha hecho un equipo una gran pretemporada me ha gustado mucho cómo ha funcionado con la táctica que he confeccionado se adapta muy bien al estilo de juego que yo quiero y de momento está funcionando veremos a ver en qué tal de cuando empiece la temporada de los partidos oficiales a ver si funciona bien pero en principio esto sería la plantilla tenemos a sean houston este este jugador de 25 años en el medio del campo que tiene unos atributos le he hecho una oferta seguramente lo vamos a contratar un 91 altura jugador zurdo tiene entradas 12 pases 12 juego en equipo talento salto es un jugador bastante completo entonces lo he hecho una oferta seguramente va a venir y es un jugador que es bueno nos puede venir muy bien para el centro del campo vale tenemos a yo smiley que está a prueba que este no lo voy a contratar porque como ya tendríamos también bastante overbook en el centro del campo y bueno de momento con sean houston yo creo que y con los que tenemos aquí por ejemplo que son a prada si los encuentro mac funston carrick harkin y bueno hay alguno más que tenemos por aquí pat mccann con esos jugadores ya creo que sería suficiente y en caso de hiciera falta pues tiramos de la cantera vale entonces yo smiley no lo voy a contratar y por último tenemos a etanda en cololo jugador de banda izquierda de 27 años que lo que he probado no me ha convencido bastante y encima intentado de probar de contratarlo y también me pedía bastante sueldo cobraba 10 mil euros o ha sido más entonces para lo que la calidad que tiene y no va a ser titular para nada entonces he decidido no contratarlo en su periodo de prueba se marchará y entonces en su lugar ocupará el puesto de suplente por dar rencas y como se ha dicho sea el titular será este jugador así lo encuentro caza al macdai jugador del del filial del b que bueno tampoco que tengan ganando satisbutos pero tampoco que sea bastante peor no sea bastante peor que el jugador que en cololo entonces me dice el preparador que tiene potencia para convertirse en un jugador entonces yo lo he probado no me ha decepcionado y encima jugó titular ante el último en el último partido contra el rival este de la primera división irlandesa y la verdad es que me gustó lo que jugó no desentonó para nada entonces este va a ser el jugador de suplente y además como ya veis no tiene ningún valor no cobra nada o sea que es como no tiene ningún tipo de gasto y entonces para el uso que le vamos a dar de suplente yo creo que no va a venir muy bien y no va no no lo va a hacer peor que en cololo o sea pues entonces vamos a gastar sueldos tontamente y ya por último bueno pues hemos dicho kevin doyle el delantero centro tenemos a kevin mackack 35 años pero eso es lo que se ha dicho tiene poca velocidad física pero bueno tiene jugar otros atributos como remate liderazgo sacrificio determinación y entonces para un delantero centro pues bueno es importante que aunque no sea veloz pero bueno las jugadas de ataque que las materialice pues bueno eso es importante y nada chavales eso sería eso debe ser el calendario siguiente partido ya empieza la liga contra el shell bur vamos fuera de casa y nada lo he dicho he pedido disculpas primero porque el primer vídeo la primera parte del vídeo lo grabé con el con otro micrófono pero visto que se acopla mucho el ruido del ordenador hace mucho ruido parece eso no sé una tostadora entonces entonces lo vuelto a grabar con el micrófono de que utiliza antes que utilizaba anteriores vídeos que bueno de momento va a salir del paso pues falla bastante el cable a veces se le va la olla pero bueno de momento pues lo grabaremos así porque éste por lo menos no hace no hace ruido entonces pues bueno vamos a dejar aquí este episodio este servicio de art to glory es una serie que me lleva bastante tiempo porque disputa muchos partidos sobre todo que tiene que disputa todos estos partidos para poder grabar lo que estoy grabando ahora y nada chavales esta semana sólo tendréis este vídeo ya que no estoy en casa a partir de la semana que viene de que veas este vídeo ya grabaré dos vídeos por semana de este ruido a tu gloria y fue a más de 2015 espero que os esté gustando la serie da vuestros likes no estáis suscritos suscribiros poned comentario lo que queráis y nada más chavales hasta aquí este tercer episodio de ruido a tu gloria fue a más de 2015 saludos y hasta la próxima adiós y y y y y y y y